... Séptima edición entonces de la Pinamar, se la tomo a pecho. Bueno, Analia, finalmente se pudo concretar esta carrera con un día espectacular. Ya está pronto la alargada, mucha expectativa y un mensaje contundente, la lucha contra el cáncer de mama. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Bueno, un poco tomaba la voz por el clima, pero por suerte, como todos los años, nos acompañó. Así que acá estamos nuevamente tratando de prevenir, aconsejándole a toda la gente que se chequee, que haga un chequeo anual, que vaya, que tenga un médico de cabecera, sea hombre o sea mujer. No es algo, digamos, privativo de las mujeres. Si bien nos embanderamos en el de mama, siempre recordamos que todos tenemos que ir al médico. Es una carrera familiar, no solamente de mujeres, sino también muchos chicos, muchos hombres acompañando. Sí, ese siempre fue el espíritu, digamos, convocar a toda la familia, recién acaba de terminar la carrera de kid, que la habrás visto, que salieron todos los nenes con sus padres corriendo. Y bueno, y ahora está por comenzar en breve ya la correcaminata, donde participan ya sea tanto caminantes o corredores, ¿no? O sea que nadie tiene excusa. En la semana del Día Mundial contra el cáncer de mamas, contra la lucha del cáncer de mamas, hemos visto que una estadística contundente que habla del 95% de los casos son prevenibles si se lo detecta a tiempo. Cada vez es más la probabilidad, digamos, de recuperarse. Por eso insistimos en uno de los factores de prevención, que es el chequeo con un médico. Además, bueno, de hacer algún tipo de actividad física, deporte, alimentación, salud mental, bajar el estrés. Pero bueno, en definitiva, es un resumen. Bueno, hoy tu física no te lo permite. No creo que vayas a correr, pero como organizadora pusiste tu granito de arena para que todo esto pudiera llevarse a cabo. Sí, somos un gran equipo. No solamente, yo soy la cara visible por ahí, pero estamos todas. Natalia, Silvina, Laura, Gaby, Silvia, Coti, Bea, no me quiero olvidar de ninguna, Giselle, Valesca, todas, Delfina, Florencia, todas van aportando. Emilio con el diseño gráfico y bueno, todos los sponsors y las empresas que nos acompañan siempre, ¿no? Nicolás Arena, ganador de la Pinamar Corre. Bueno, ¿cansado? Sí, un poquito, un poquito. Estuvo bueno, la pude hacer cómodo, tranquilo, siguiendo a Sandrito Cáceres. Bueno, se quedó un poquito y apreté y pude bancar en un buen ritmo y pude lograrlo por primera vez. Una carrera que prácticamente tuvo su recorrido íntegramente en la arena. Sí, sí, toda arena. Acá estuvo bueno porque salimos rápido, después nos agarró un poquito de viento en contra, pero acá lo que quedó de Avenida del Mar, tuvimos viento a favor y lo pudimos hacer bastante rápido. Bueno, tenés la ventaja de que sos joven, que tenés un físico explosivo, pero ¿cómo se hace para dosificar la energía para llegar con aire a los kilómetros finales? No, salimos bastante rápido, pero cuando nos metimos en la arena pudimos mantener un buen ritmo. No veníamos tan rápido con Sandro porque veníamos solos, los dos solitos, así que veníamos guardando energía, todo y bueno, lo último pudimos explotar y se pudo, se pudo llegar. ¿Por qué empezaste a correr? Mi tío Darío me metió en esto, empecé de a poquito y después fue un vicio. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? A todos los que me ayudan, a mis viejos, a mi familia, a mis amigos, a mi hija, a Candela, a todos los que me ayudan día a día. Séptima edición de la Pinamar, se lo toma a pecho. Bueno, Candela, los chicos te van a contar la carrera porque terminaste un poquito retrasada, nos dicen, pero bueno. Yo dije, los voy a ver. Cuando subieron a la playa ya no distinguía quién era en el pelotón, quién no. Debe haber sido, después lo veré a través de las cámaras de ustedes, debe haber sido un lujo. Había un pelotón de 8 a 10 deportistas, uno mejor que el otro, y tuve la suerte de que mi pollo ganara por primera vez una general, así que feliz por Nico, feliz de tener todo este talento cerca. Aquel colega, aquel profe lo admiro mucho, y ellos son amigos, así que feliz, feliz. Y lo más importante es apoyar. Pinamar se lo toma a pecho, así que chequense, donen sangre, háganse el PAP y donante de médula, entre otras de las cosas. Así que feliz, gracias como siempre a Farmacia Castillo, Blue Way, y Gismón Diateles, que me ayudan a estar presente en todo. Una carrera muy bonita, fundamentalmente, Sandrito, porque la estuviste dominando, pero en el final, bueno, se te escapó. Sí, sí, son carreras y, no, salí bien y en el pelotón, como decía ella, pero lindo estuvo para correr. Contanos, Cristian, cómo te sentiste en lo personal, venías de un parate de una semanita. Sí, la verdad que sí, demasiado sin velocidad, pero bueno, pude aguantar a los chicos un poco. Y después, bueno, me ahogué por falta de entrenamiento, ¿no? Hace una semana. Bueno, pero me gustó, me gustó. La idea era venir a colaborar acá, a participar, y bueno, por esta causa. Otro militante de las causas sociales, Ema, bueno, el motivo era ideal como para venir a correr, echar una mano y concientizar con un mensaje, ¿no? Que es fundamental agarrar el cáncer de mama a tiempo. El 98% de los casos tiene solución, siempre y cuando se lo detecte. Sí, exactamente, como decís, lo bueno es poder venir a apoyar este tipo de causas. Felicitaciones a la ONG acá de las chicas que hacen un laburo muy grande durante todo el invierno, durante todo el año, básicamente, y más que todo concientizando a todos, a hombres y mujeres, de poder prevenir este tipo de enfermedades que si se las agarras con tiempo se pueden solucionar. Y después, nada, como siempre colaborando acá con los chicos, con los compañeros, somos acá amigos del running, y algunas a veces nos toca estar adelante, otros atrás, pero la cuestión es divertirnos y pasarla bien. Y nada, así que nada, como siempre, así que nada, agradecerles a todos, agradecerles a ustedes que siempre están presentes y vienen a colaborar acá. Y bueno, desearles un saludo muy grande, feliz día de la familia, feliz día de la madre, un saludo muy grande a mi vieja que es la más grande que hay, como la de todas las madres, seguro. Así que bueno, nada, feliz día para todos y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.